Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal, bueno, 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 si esto no hubiera pasado con Bitcoin como está, la que nos hubiese caído encima, ¿vale? Bueno, ya sabemos que lleva bastante tiempo Génesis haciendo el canelo, pues sí, bueno, buscando la aprobación judicial para vender 36 millones de acciones de GBTC por un valor de 1.500 millones de dólares, hombre, más o menos se puede adivinar qué va a pasar al final se va a vender más GBTC, va a haber más huida, va a haber más salida pero, ¿qué está pasando? Es que todo lo que se vende enseguida se compra es tremendo, esto no para, que la fiesta no pare, no pare no y sigue subiendo Bitcoin, hemos roto un nivel psicológico, un nivel súper importante, 50.000 no solamente, bueno, es una resistencia como tal, o el inicio de una, ahora lo vamos a ver sino que estamos llegando al final de esa resistencia y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, está tremendo, sigue brutal, yo no sé dónde vamos a acabar este ciclo como sigamos así, sin retrocesos decentes haber habido uno de 20%, vale, no os lo podemos creer pero esto sigue y todo lo que, ya veis, es que cada vez que hay una vela decente enseguida, plaf, se compra todo, es brutal, brutal sí señor, muy bueno seguimos arramplando todo lo que podemos así que bueno, genial pero bueno, recordad que esto de Gemini y hay varias cosillas en un momento dado que pueden hacer un poquito, bueno, de mella en el mercado pero la realidad es que ni mella ni leche o sea, fijaros cómo se sigue comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y comprando, vale y se está comprando muy por encima de lo que se está generando y este era el desarreglo que buscábamos el desequilibrio que buscábamos está aquí el desequilibrio que buscábamos está aquí se compra más de lo que se genera eso es la escasez eso es lo que va a hacer que Bitcoin brutalmente se vaya to the moon, to the donde tenga que irse vale, así que muy atentos a los siguientes movimientos porque pueden estar brutalmente apasionantes estos desde luego en fin, vamos a Bitcoin y ya vemos el escape al alza que hemos hecho aquí no es que sea una brutalidad pero bueno, si nos vamos al mercado de diario vemos que es un 3.63 la vela de ayer era la única bueno, se puede producir hoy incluso hasta que no cerremos vela ya sabemos, vale, pero la vela de ayer era una vela que podía envolver a la anterior y hacernos, bueno, pensar que podíamos caer al final no se produjo de hecho, si nos vamos si yo me voy a las operaciones que teníamos previsto las he eliminado los largos que tenía previstos los he eliminado ahora simplemente es esperar y ver dónde vamos a poder poder hacer entradas o quizás cortos vale pero bueno, yo en tipos de largos ya sabéis que corto los justitos en fin vamos a ir viéndolo porque está la cosa muy interesante fijaros que desde la media de 100 hasta el precio actual estamos rondando un diferencial del 23% pero es que desde la media de 200 hasta el precio actual estamos rondando ya un 46% es una burrada es una burrada es muchísimo entonces esto nos indica que hay una pedazo de compra tremenda en el mercado y no, evidentemente no es nuestra bien, aquí podemos ver como esta línea de tendencia acelerada es la que nos va a indicar en el momento que se rompa que voy a soportes o que voy a soportes más abajo de momento esto sigue fiesta, fiesta, fiesta el canal no se ha roto vale sí que es cierto que cada vez que llega a la parte superior del canal esta vez puede igual pasarse un poquito bueno, ya veremos pero de momento esa parte superior del canal no se ha roto yo estoy trabajando con esta porque bueno es la que estoy trabajando en futuros así que bueno aquí voy de momento veis que no hay operación abierta estoy a la espera de ver qué narices hacemos y vamos a Bitcoin en spot vale ¿qué está pasando? pues que de momento tenemos una resistencia en 50.831 yo la tengo marcada ahí vamos a verlo aquí ¿por qué? por este pivote ¿vale? el siguiente pivote que está aquí puede ser un poquito más arriba un poquito más abajo vale es una zona ya lo sabemos aquí tenemos otro pivotito un poquito más arriba que está tocando ya la zona de 52 52 casi 53 inclusive o sea esa zona que yo bauticé en su día ¿dónde lo tengo? a ver aquí en este no ah vale ya sé ya sé dónde está ya sé dónde está aquí aquí y aquí vale esto lo que yo bauticé como zona ETF para mí el impulso de los ETF inicial debía de llegar a esa zona y bueno pues ahí está ¿vale? bien de momento hemos atravesado esa zona ahora vamos a ver si respetamos los 48 fijaros como en esta zona aquí en la zona de los 39 y medio 40 estuvimos subiendo se retesteó hasta 38 inclusive bien ¿vale? es una zona retesteada no definitiva pero sí es muy importante tenemos que ir dándole ya importancia a las zonas en base al mercado alcista en el que estamos y que no tiene pinta de querer hacer otra cosa entonces de momento soporte principal lo tenemos ahí ¿vale? el soporte más fuerte porque es el que está retesteado está ahí que evidentemente tenemos esta zona de máximo 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 en la zona de 44 que puede ser otra zona de frenada importante también ¿vale? entonces podemos venirnos aquí tiramos y ahí está ¿vale? lo tenemos mínimos y máximos ahora por arriba de momento la zona de 52 como hemos podido observar 52, 52 y medio es una zona de resistencia ¿vale? en el momento que vengamos atrás y volvamos a probar la zona de 47 y medio 48 pues veremos a ver fijaros como ayer en el día de ayer bueno pues se intentó testear esa zona justo clavadita además y se rebotó rápido se rebotó rápido es decir todo lo que entró lo que se quiso vender se compró hubo alguien que soltó beneficios y se compró y boom y ahora el que quiera comprar esos beneficios los tienes que comprar más arriba tras ¿vale? entonces bueno ayer me preguntaba alguien ¿y para comprar para Hall cuando lo hacemos? digo hombre a ver es que los movimientos de Hall pasaron pero todavía es posible comprar para Hall con un beneficio más que suficiente ¿vale? es decir todo lo que era por debajo de Hall era la leche la hostia la pera limonera como lo queréis decir lo que era por debajo de 30 era excelente lo debajo de 40 era muy bueno por debajo de 50 está bien ¿vale? para hacer un duplo en tu cartera para duplicarla depende claro ahora cuál era tu objetivo cuando empezaste en esto ahora si tu conocimiento era menor pues claro evidentemente habrás comprado todo o todavía no has comprado incluso puedes seguir pensando y comprar por encima de 69 eso da igual eso depende de ti ¿vale? hemos comprado abajo hemos comprado yo prácticamente la mayoría tengo por debajo de 22 en la zona de 25 compré otro poquito ¿vale? y en la zona de 28 compré otro poquito ya está he comprado otro poco más arriba en la zona de 38 a 40 y se acabó me queda un 3% más de mi 10% de cartera para los retrocesos está claro y ese 3% si hay un retroceso importante pues se lo meteré ese 10 y luego ya se quedará ahí solamente será el 10 lo que siga en retroceso subida retroceso subida retroceso subida y que es lo que yo hago ¿vale? en cada retroceso compro esa caída ese 10% pum retroceso compro el 10% pum y cada vez que paso el máximo anterior al TP1 vuelo es decir yo tiro he comprado un retroceso ¿dónde está el retroceso? aquí empieza a rebotar y ya puedo medir mi punto ¿vale? pues mi punto de venta va a estar en el TP1 ¿vale? aquí siguiente tres cuartas de lo mismo viene un retroceso ¿vale? pues yo cojo y me digo ¿dónde voy a vender? en el TP1 que no se produce aquí se produce aquí pues tendré que medir ya el siguiente retroceso ¿vale? tacatás tacatás TP1 lo tengo claro vendo ahora siguiente retroceso tenemos aquí un retroceso ¿vale? ¿qué haces? lo que hayas comprado en ese retroceso ¿dónde lo vendes? pum pues justo nos va a llegar justo a la parte de arriba de la zona de 52 aproximadamente ya está y eso es el trading en swing trading ¿vale? eso es swing trading así lo hago yo ¿vale? y en el mercado alcista luego allí en el mercado bajista tres cuartas de lo mismo pero al revés ahora ¿me apoyo solamente en lo que veo en la gráfica? no no para nada me apoyo también en lo que me dice la blockchain ya está es sencillo que te quieres formar en una cosa y en la otra pues ya sabes habla conmigo ni más ni menos ahora el plan formativo que tenemos en CryptoSharks ¿qué hace? mete y mezcla trading a largo plazo trading a medio plazo trading a corto plazo y análisis fundamental análisis técnico y análisis onchain de tal forma que todo lo que aprendas exceptuando el onchain lo puedas aplicar a cualquier mercado y en cualquier temporalidad eso sí también te digo jeje no hay plazas ¿vale? estoy preparando un nuevo webinar con un tema que os va a gustar y vais a flipar y bueno ya veremos a ver si abrimos ahí alguna plaza para quien está realmente interesado pero tiene que ver con eso por tu parte sino olvídate olvídate porque no vas a llegar a ningún sitio bien de momento las zonas marcadas están bastante claras desde la zona de ETF lo hemos hecho en este gráfico pero en nuestro gráfico con nuestro canal y bueno es bastante parecido pero me interesa mucho este canal ¿vale? ¿por qué? porque 50% del canal ya hemos visto que nos hace de soporte y de resistencia también ¿vale? entonces ahora mismo súper importante porque la pérdida del 50% del canal ya sabe dónde nos va a llevar nos va a llevar un poco un poco más abajo ahora bien fijaros que ya queda muy poquito y estamos en pleno FOMO encima se nos ha juntado todo con el FOMO por el Halving que no haya Bitcoin que haya menos Bitcoin que no esté disponible para comprar que sea bastante bastante más caro bastante más caro yo ya me pregunto ¿vamos a tener retroceso post-Halving? o sea los retrocesos ya van a empezar a ser cuando el mercado decida que deben de ser sin tener demasiado en cuenta la temporalidad del ciclo ¿eh? pero está brutalmente alcista ya veremos a ver la que nos preparan porque algunos nos preparan yo de momento mi RSI mi línea de tendencia importante ¿vale? será el próximo punto donde nos apoyemos para mí en diario y está acelerada en el momento que la perdamos pues ya nos indica una caída un poquito mayor y preparar pues eso la escopeta bien en cuanto al resto del mercado y todo el market está por encima de un 86 evidentemente confirmando yendo a por yendo ya más que el 1.9 creo que se va a ir a por los 2 ¿vale? a la zona de 2 la va a atacar directamente es una zona súper importante y creo que bueno pues nos va a dar muchas alegrías fijaros como tenemos aquí esta zona de apoyo ¿vale? que es justo donde estamos que ahora es una resistencia y esta zona de aquí que es una resistencia otro pivote aquí con doble pivote resistencia otro pivote aquí ¿vale? entonces bueno de momento la 2.14 y un poquito más abajo 2.45 ¿vale? esto es una zona ¿vale? pues será la zona de bueno resistencia clara clara clarísima pero ya sabéis bitcoin hará lo que le dé la gana para eso el bitcoin y sube la dominancia 54% tiene que subir más está muy bien porque se la está currando ¿veis? el mercado retroceso bueno consolidación realmente el movimiento sube consolidación subirá ahora la zona de los 54 y medio es clave la de los 55 clave y para mí la de 57 es la clave maestra ¿vale? vamos a ver si llegamos llegamos y cuando llegamos el doble suelo se ha cumplido a la perfección y bueno vamos a ver si llegamos hasta ese punto del 55 que es el que donde para mí cerraría ese doble suelo de momento necesita un reposo para llegar ahí así que bueno de momento por esa parte bien el dólar index hoy que está un poquito más parado pues nos da esa posibilidad de irnos en el momento que caiga un poquito bitcoin volará otro poco ¿vale? esto va así por otra parte altcoins bueno vamos a la parte positiva porque claro ¿qué pasa? que bitcoin bueno negativa que bitcoin arranca y arrancan todas con él pero vemos que en la parte negativa prácticamente no hay nada está prácticamente toda esta zona plana pero los cortos de bitcoin es lo que bajan un 10% máximo histórico nuevamente o mínimo histórico perdón cirustir noodle 3,5% cchr y estamos por debajo de 3% es que no hay nada apenas hay cosas que pierden algo bueno por la parte positiva aquí 33% ya sabéis esto es identidad digital bueno si lo sabéis y si no lo sabéis pues ya lo digo yo identidad digital muy antiguo tiene mucho tiempo el proyecto y bueno pues parece que sigue y sigue así que bueno bien en principio como tal bien ya veremos a ver si realmente funciona al final o no hay más vale Cere bueno el Wall Street Memes 14% ya ustedes sabemos lo que es SLS 6 10% bien muy muy bien zona de soporte doble suelo y para arriba si rompe la zona pues nos iríamos a la zona de 1 fácilmente Cell Mina Bonk Memecoin también sigue ahí a tope Flow Fa Bet Betchain 8% al alza rompiendo la zona de resistencia buscamos esa zona de máximos la tenemos en cartera evidentemente y buscamos una consolidación por encima de la zona de 0 33 44 Flow 720 VR a un 7,5% muy bien recuperando la pérdida de ayer vamos a ver cómo cierran todas estas de todas formas Niar 6,60 igual doble suelo y bueno de momento tendría que cumplir con los 3,66 9 aproximadamente vale Lina también 6,40 bueno pues a ver si sale tiene esta su propia batalla y a ver si consigue llegar otra vez a la zona de resistencia por lo menos Rune 6,36 bien muy muy bien muy bien otra vez por encima de la zona que a mí es una resistencia actuados como soporte bueno otra vez para arriba a ver si conseguimos ir a la zona de 6,5 NSF 1 están muy muy bien Phantom Phantom un 5,63 también a zona de resistencia ICP 3,40 de lo mismo 5,36 pues burrándose zona de resistencia a ver si va por el máximo anterior bien además es una zona importantísima para ICP romper esa zona significa mucho porque tiene una vía bastante libre a puntos más altos vale tener en cuenta que desde donde estamos ahora mismo primera ruptura en 12% pero la siguiente que es este punto vivo de cae y estos dos que hay aquí son un 72,81% es una burrada Nexo High TKO también 5,28% vale pues en su propia batalla a ver si consigue salir de esa zona en la que está Shy un 5,11% de las novedades que bueno está muy bien yo la verdad es que compré un poquito en su momento y me parece que sigue fantástico RMR igual remando para ver si sale de una zona complicada Alice en lo suyo Cardano Cardano está bastante bien porque ha tenido una caída que ha estado bueno poquito a poquito muy suavecita a empezar a recuperar ha roto la línea de tendencia y sigue haciendo un trabajo de hormiguita va poco a poco entonces eso aunque no veamos que haya mucha fuerza en los impulsos yo lo prefiero fijaros como un impulso subida consolidación un impulso subida consolidación con retroceso otro ahora va poquito a poquito vale subiendo lo veo bastante potente lo veo tiene una fuerza importante y Cardano no sé si alguno piensa que pueda llegar a los máximos anteriores pero como mínimo que nos llegue a esta zona este pívote que tenemos aquí es un 122% y evidentemente los máximos que son los que buscamos estamos hablando de más de un 400% de beneficio para mí el TP1 está aquí arriba con un 682% vale la parte baja es exactamente un 648% que no está nada mal yo sé que alguno gana todos los días pero yo no así que es una parte de mis apuestas y creo que es una muy buena apuesta Cardano para para seguir y seguir y seguir paciencia mucha paciencia eso es lo que hace falta no menear la cartera a un lado ahora veo esto ahora vendo aquí ahora veo el otro ahora tengo miedo ahora vuelvo a vender ahora lo hace más que drenar y drenar y drenar y drenar tu dinero a base de comisiones a base de pequeñas pérdidas que no tienen importancia pero cuando las pides vas a sumar unas con otras ostris 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 bueno AVAX un 4,30% también bastante bien está en esta zona que era una antigua resistencia la pasamos relativamente y bueno se ha intentado testear varias veces no se ha podido con ella de momento tenemos aquí un hombro cabeza hombro invertido con ese bueno a ver si ahora consigue ir a por ese máximo anterior a la zona de 49 y hacerlo hacerlo propio la verdad es que lo está haciendo muy bien pero claro veis un impulso una consolidación pequeñita un impulso una consolidación mayor esto es lógico vale ki453 también ahí va htr hdx también un 455 es y stx que está también igual como un tiro pasando ya el máximo relativo anterior bueno relativo no y tan y desrelativo un poco al modo bitcoin la cuestión es cuánto aguantará con esa presión alcista está tremendo igual que bitcoin ethereum 2576 señores hemos roto también igual el máximo anterior o sea que un poco de vía libre hacia la zona de los 2800 muy 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 potente también ethereum mucho ojo con lo que vaya a hacer ethereum en el ciclo de momento desde donde estamos alguien me dice me compro un ether pues está a tiempo porque los máximos están en un 64% por encima solamente solamente cuidado vale igual que cuando me dicen me compro un bitcoin cash pues chico tú verás tú verás vale ahí lo dejo caer dot muy bien también polkadot 433 fijaros como está alguien me dice está más lenta que las otras sí sí pero esperados en el momento que rompa esas zonas que tiene que romper está bastante bastante interesante así que no detenemos absolutamente ninguna de todas estas que luego nos llevamos la mano a la cabeza pero bueno cada uno que vaya haciendo la cartera como desee nosotros tenemos un poquito en cartera ya lo sabéis y bueno pues a ver qué tal vamos pasando esas resistencias Matic también está ahí a tope TLM muy muy bien un día de recuperación de beneficios a tope 4% NACA que bueno pues otra vez vuelve en día positivo llevamos varios días quitando un par de días ahí de retroceso lógico y bueno a ver si llega otra vez a la resistencia a ver que vemos y yo creo que va a llegar a tocar retrocederá un poquito para luego ya intentar romperla más adelante Bitcoin Cash también que hablábamos de él ¿no? 351 está rompiendo una zona súper importante en el momento que rompa esa zona de máximos nos iremos a la zona de 375 luego tenemos 491 y oye pues tenemos aquí unos máximos interesantes ¿vale? en 1696 desde donde estamos ¿vale? estamos hablando de un 484% por eso está en cartera pero esto no es todo con Bitcoin Cash ¿vale? si os vais al par Bitcoin Cash USD vamos a verlo para terminar así un poquito y ver las cosas que muchas veces no nos fijamos y tenemos que que ver este par es más antiguo ¿vale? al máximo anterior realmente lo que hay es otra cosa 1475 no al anterior perdón al máximo histórico ¿vale? evidentemente pasaron muchas cosas por el camino con Bitcoin Cash la separación la división y todas estas cosas y si tiramos una línea de tendencia bueno pues podríamos decir uff y si llega a la línea de tendencia y no la pasa puede ser ¿vale? bueno pues desde donde estamos ahora señores tenemos más o menos en esa zona un 161% que yo sé que la gente lo gana cada día ahora esperaros el día que rompa si rompe imaginaos que no rompe pero si rompe en esta zona así tenemos otro 127% entonces bueno yo lo puedo enfocar desde la parte de hold para un tiempo y también desde la parte de trading muy muy interesante porque aquí ¿qué estamos haciendo? estamos en una zona de acumulación pim pam pim pam pim pam en el momento que la rompamos tenemos saltito 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 ¿vale? bueno ya cada uno que se toma el lado que yo veo aquí pues como como crea conveniente evidentemente todos somos responsables de lo que hacemos dicho esto vamos a terminar con bitcoin y ahí está ahí está este gráfico es el que me gusta me gusta este es el que estamos ahí un poquito más ajustadito más más mejor por así decirlo y bueno pues ahí lo tenemos en una zona de resistencia clara clave bueno esperemos a ver si lo pasamos y si lo vemos de una forma un poquito más a largo plazo pues hemos llegado después de perder esta zona buscarla no poder irnos al infierno hemos testeado una vez estamos testeando dos veces después de hacer un mínimo aquí quizás necesitemos hacer un nuevo mínimo para testear y romper ojo porque si esto es así vamos a llegar a los máximos históricos poquito después del halving poquito después del halving tener en cuenta que de donde estamos o hay una caída importante ahora o solamente queda un 34% no queda nada no queda nada en fin chicos, chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao, chao chao